la encontró no aparecía ni una estaba montando una goma yo la partí la línea este no hay espacio para partir la línea caribe moto papi esto es lo que es caribe el moto a regresar a qué escuela fue a la jari de esa no llega de mecánica la de mecánica mi país mecanic el mensaje y así fue empezar te te digo ven conmigo para que me ayude a y cuando viene a ver se metió a apretar el goma y cuando viene a ver sacó la goma y le también sacó la goma y le sacó los frenos le hizo los frenos y cuando viene a ver nada le asiste un moro mago y cuando viene a ver le asiste todo el carro no así fue con el handecil de que ese 2006 este es el gas que no se calentó otra vez yo voy a cambiar la cabeza entera y quedó y quedó bien cabrón yo creo que el giro está tapado porque le echamos a mi la de head gas que si lo primero a ver si ese carro se ha calentado un montón de veces si pero que es lo que tu le estaba haciendo a este carro